La chica perfecta Algo se acciona Y en ese momento sabes que las cosas van a cambiar ¿Qué quieres que hagamos mañana? Escaparlas Nuestras chicas son increíbles, tío Sí Tenemos que estar a la altura Y aunque no quisieran verlo Ay, para, para Su apuesta era de alto riesgo Ay, que te he dicho que no ¿Te has venido a verme correr o qué? Pero si ni siquiera sabía que estabas aquí ¿Me llevas a mí? Pobrecita Te creías que el motero te iba a prometer amor eterno, ¿no? ¿Puedo saber qué está pasando en la vida de mi hija Para que se comporte como si no lo fuera? Y al gallito Viene con ganas de pelea ¡Ach, muera, por favor! Si sigues haciendo lo que te viene en gana Romperemos, te lo juro Está bien, cambiaré Prohibido estar tantos días sin vernos ¿Quieres que yo sea el primero? Y el último No te rías ¡David! Relájala, pelvis Y es ahí Cuando te das cuenta de que las cosas solo ocurren una vez Estoy feliz Pues yo muchísimo más ¿Cuánto? A tres metros sobre el cielo ¡Ach, muera, por favor!